¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lamante, camarada! ¡Y invitamos a la semana! ¡A número 7! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muchísimas gracias a los selectos nacionales, a los selectos locales que han representado a Perú! Y es el turno de nuestros invitados. ¡Fuertes aplausos para... ¡Alguna! ¡Patientes! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ese es el turno mujeres! Chile, para la ciudad de DNF. ¡De la ciudad de López! ¡Mazamos para Chile! Ahora, vamos a la campanita, la campanita de Bogotá. ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos a los campanitos, Bogotá! ¡Vamos a la campanita, Bogotá, Bogotá! ¡Fuertes aplausos para los campanitos! ¡Buenos aplausos para los campanitos! y es el segundo de este trabajo ¡Fuertes aplausos para Pilar de la Junta de Paz! ¡Fuertes aplausos para todos los que todos ustedes nos han de rendido desde su lado! Y si queramos, por favor, de la de todos los que vamos a la cara de su lado a todos nuestros artistas de la Tierra y los americanos ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para Pilar de la Junta de Paz! ¡Fuertes aplausos para Pilar de la Junta de Paz! ¡Fuertes aplausos para que todos ustedes nos han de rendido de la Junta de Paz! ¡Fuertes aplausos para Pilar de la Junta de Paz! ¡Fuertes aplausos para todos ustedes por la fuerza y por su poder ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para y bueno, tenemos pronto listo y ustedes, esta noche se van a dar a nosotros a la vuelta de la Junta de Paz! ¡Fuertes aplausos para la Junta de Paz! ¡Fuertes aplausos para ¡Fuertes aplausos para danzando todo el que veo! ¿De acuerdo? ¡Fuertes aplausos para vamos a hacer un premio! ¡Fuertes aplausos para hacer un premio! ¡Fuertes aplausos para ¡Gracias! 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 ¡Abrino! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!